No, porque es muy difícil asignarle algún porcentaje porque en realidad vamos día a día. Lo iremos evaluando y como siempre digo, primero escucharé qué me dice él y cómo se siente y después también tenemos que evaluar los riesgos futuros. Entonces no es una decisión fácil, pero nos vamos a tomar el tiempo prudencial para tratar de no equivocarnos. Y en el caso del partido, sí, claro. Además de los chicos que mencionás, Facundo estaba en el banco de suplente, Diego Gómez ni siquiera viajó. Jugamos con tres chicos de las divisiones inferiores, uno de ellos hizo el gol y la verdad que ahí, como vos decís, para poder sacar un empate, creo que el partido en algún punto lo pudimos haber perdido, pero creo que en otro punto también estuvo para nuestro lado. Teniendo en cuenta todo... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!